Gracias muchachos allá en el estudio. Bienvenidos a Los Osobrosos, su toque de cada 4 a 5 de la tarde. Dejaron muchachos en el estudio y me viene yo a la Exoferia Mayorista 2024. Desencita, está lloviendo, está lloviendo bastante, pero aquí estamos. Recuerden que Telenor tiene su stand aquí detrás, como pueden ver, donde ustedes se pueden dar cita a lo que tiene que ver pagar, comprar o ventas. Pero para eso tenemos la compañía de Emanuel, que nos va a hablar un poquito sobre todo lo que tiene Telenor en este stand. Emanuel, cuéntale al público de Los Osobrosos, ¿cuáles son las ofertas, todo lo que trae Telenor en este stand? Gracias, sí, es un saludo para todo el público de Los Osobrosos. Estamos de la Feria del Comercio en San Francisco de Macorís para ofrecerle los servicios de Telenor, activación desde 500 pesos, internet y también servicios de televisión en fibra óptica, la más estable y rápida del país. También para todo lo que tenga la cajita anterior, la que no es HD, la puede hacer el cambio por 500 pesos. Se lleva hasta 75 canales adicionales y dos paquetes de canales HD gratis por el mes de septiembre. También puede hacer el aumento de plan de internet. Tenemos planes nuevos, el de 100 con 20, tenemos el de 50 con 20 y también el 30 con 15. Son planes que los puedes encontrar aquí en el puesto de Telenor en la Feria. Estamos desde las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces, cuéntanos del stand. Aquí vemos, está el área de que son las ventas, ¿verdad? Exacto. El stand está hecho, evocando lo que es la fibra óptica, la pantalla, las luces, eso es lo que estamos queriendo promocionar, que tenemos fibra óptica desde Salcedo hasta Samaná, pasando la provincia de Samaná, en Berabar, Duartes y también la provincia de Samaná. Tenemos el área de negocios y también la área de facturación en la parte trasera. Un stand de los más modernos y siempre intentamos hacer algo diferente en las participaciones que tenemos. Entonces, las personas que no consumen lo que tiene que ver Telenor, pueden aquí inscribirse de cero, adquirir su cajita, hacer sus planes. Exactamente. Deben venir con su cédula y 500 pesos lleva su internet o con 1000 pesos lleva ambos servicios. Ambos servicios pagas desde 1445 pesos, impuestos incluidos. Eso te incluye 285 canales con 75 en HD y un plan de 15 megas. Muchísimas gracias, Emanuel. Son ofertas chulísimas que tenemos aquí en el estadio. El stand de Telenor. Así que vamos a seguir, muchachos, acá a ver qué es lo que tenemos nosotros dentro de el stand. Bien, continuamos con el equipo de Telenor. Cuéntenos qué pueden encontrar aquí con nosotros en Telenor, en el área de cobros o de venta, la población que se dirige a la esposferia mayorista. Saludos, buenas tardes. Pues bien, nosotros estamos abiertos al pueblo de San Francisco de Macorís. Aquí las personas pueden venir a pagar el servicio de telecable y del internet. También pueden venir a activar el internet, que no lo tenga, activar el telecable y formar un combo, porque estamos en oferta. Solamente 500 pesos las activaciones de todos los servicios en Telenor. ¿De qué hora hasta qué hora están abiertos aquí para que la gente, como está lloviendo, si todavía están aquí también en el programa, pues pueden adquirir y pueden venir a pagar los servicios? A partir de las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche, estamos trabajando para el pueblo, para que vengan por acá y aprovechen las grandes ofertas que tenemos en Telenor. ¿Y alguna oferta que tengan en diferencia, ya como estamos en feria, precios de feria, que llamo la atención a las personas de venir acá? Claro que sí. Mire, a las personas, en estos tiempos que estamos viviendo, tiempo moderno, tenemos un internet de 30 sobre 15, un internet nuevo que lo tenemos ahora en el mercado y tenemos un internet de 50 sobre 20 para que venga y aproveche la gran oferta sobre este internet. Venga, que aquí le vamos a decir los precios para que se compruebe la gran oferta que está rompiendo ahora mismo en esta feria de CUT Mayorista. Muchísimas gracias. Ya ustedes saben, aquí en el stand de Telenor, usted llega a la expoferia y derechito sigue, nos verá, al fondo, cerca del corredor cultural para que aproveche todas las ofertas que les trae Telenor, tanto a los usuarios que están, como a los nuevos también. Recordarles también que se den cita en la expoferia. Hoy viene la diva del merengue, Miriam Cruz. Esta noche a la expoferia mayorista, recuerden que estaremos transmitiendo desde Telenor ese conciertazo, pero ustedes no se queden en su casa y disfruten. Bueno, muchachos, yo seguiré aquí dando vuelta, como dicen, a ver qué es lo que vamos a ver en esta expoferia. Ahí podemos ver la cantidad de personas, a pesar de que hay bastante lluvia, aquí que se están dando cita en los diferentes tipos de están las muestras gratis, como podemos ver, que las personas están aprovechando. Recuerden que son precios de feria, son cosas que no se ven todos los días. Por la lluvia se han acumulado varios tipos de personas acá. No, señores, mire, ya, hablando serio, quiero aprovechar a todas las personas que están mirando este espacio, que se den cita a apoyar, podríamos decir, de los eventos más importantes que se realizan para toda la familia, es la expoferia mayorista 2024. Nosotros entendemos que, como Franco Macorizano, y lo que hemos dicho muchísimas veces en este espacio, que debemos ser partícipes de las cosas bien hechas, del orden, de muchísimas cosas más que hay que hablar de manera positiva de esta expoferia. Además, valorar todo ese esfuerzo que ha realizado esta Cámara de Comercio para llevar esta actividad que, repito, le da luz y color a toda la provincia de Duarte, porque no nos vamos a cansar de decir que estamos carentes de, podríamos decir, actividades culturales, de presentaciones artísticas, de sano entretenimiento, que no sea necesariamente alcohol y verpentina, Villa, como te gustan a ti. No, no, no. Yo tengo, ¿sabes cuándo tengo yo sin bebé? No, 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 son unos buenos meses. O sea, estamos hablando de abril, me parece, o mayo, por ahí. O sea, tú dirás que pocos meses, pero para una gente que bebe diario, que como no es mi caso, se lo encuentra mucho. Pero, tal como tú dices, es importante que en San Francisco de Macorís hayan espacios donde, aparte de presentar lo que es la dinámica comercial de San Francisco, pues también, por lo menos por cuatro días, sea un lugar para que, pues, las diferentes expresiones artísticas, culturales, sociales, y ya en la noche, pues las artísticas ya de alto nivel, pues puedan presentarse aquí. Y eso, pues, es lo que hace la Expoferia Mayorista. Aparte, como hablamos aquí hace un tiempo con el presidente de la Asociación de Comerciantes, Carlos Almanzar, Carlos Almanzar, sí, de allá, pues, que las empresas, las pequeñas empresas puedan presentarse ahí y ofrecerle al público franco macorrisano, al público nacional, porque es una feria de trascendencia nacional, pues, pueda presentar sus productos y pueda tener oportunidades para crecer. Y, por supuesto, las empresas ya consolidadas, pues, a expandir más su negocio. Incluso que Carlos se me olvidó hacer la exhortación para que, de manera paralela, en otra fecha, se pueda hacer, en esta provincia de Duarte, la feria de emprendimiento, o sea, de que podamos ir innovando, ¿verdad?, en muchos aspectos. Con los negocios pequeños y medianos, que son muchos aquí y que en diferentes ámbitos. Aquí en Macorris hay negocios casi para todos, pequeños.